Bueno, vamos a ver. Si yo hago 3 entre 2, me da 6 y me sobra 1. Esto es dividendo. Esto es el divisor. Esto es el cociente. Y esto es el resto. Entonces, esto se cumple siempre. Dividendo igual a divisor por cociente más resto. A ver si es verdad. Divisor, 2. Cociente, 6. Resto, 1. 2 por 6, 12 más 1, 13. También esa es la división. Bueno, ahora, puede haber una persona mala que te diga, calcula el dividendo de esta división. Y no te dan esto. ¿Qué hacemos? Pues con la fórmula, el dividendo, que es lo que nos falta. Es el divisor, que es 3, por el cociente, que es 6, más el resto, que es 1. 3 por 6, 18, más 1, 19. Ahora, más mala leche todavía. Te pueden dar esto. Pero no te dan esto. A ver, ¿cómo saco yo el divisor? Para sacar el divisor, tú puedes intercambiar 5 y hacer 23 entre 5. 23 entre 5, ¿cuánto es? 4 y sobran 3. Entonces, el divisor de esta tiene que ser este número, 4. El cociente no, porque el cociente es tontería. El cociente es lo que te pide. Y el resto es lo mismo. El cociente y el resto se pueden sacar haciendo la división. Pero cuando te falta el dividendo, te falta el divisor. Si falta el dividendo, se hace con la fórmula. Y si falta el divisor, se le da la vuelta y se hace. Lo que salga aquí es el divisor. Y si falta el dividendo, se le da la vuelta y se le da la vuelta y se le da la vuelta y se le da la vuelta.